Nos vamos al santuario, nos vamos a Regla porque es donde está la actualidad informativa y estamos con Juan Pedro Zarazaga, el capataz del paso a la Virgen de Regla. Juanpe, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, estáis ya inmersos. ¿Cuándo hiciste el primer contacto con la cuadrilla ya para preparar la procesión de este año? El primer contacto este año nos hemos adelantado un pelín. Todos los actos del santuario este año se ha decidido de adelantarlo un poco para que al final no nos coja un poco a pie cambiado el plazo. Y el primer contacto lo tuvimos una semanilla, unos días antes, previo a la Virgen del Carmen. Tuvimos la reunión con los costaleros y demás, explicó cuál va a ser el funcionamiento, que nos difiere mucho de lo que hemos tenido estos años atrás. Y a partir de ahí, pues nada, en el mes de agosto hemos tenido los ensayos hasta ya este lunes pasado 29, que el paso de salida lo llevamos allí a la iglesia y todo está dispuesto deseando ya que llegue el día 8. Con la renovación que hubo en el paso, que habéis notado en los ensayos, que ha cambiado. ¿El ensayo tiene que cambiar en algún sentido? Vamos a recordar que se le hizo una adaptación. Cuenta un poquito, explícanoslo fácilmente, la adaptación y las mejoras que se le hicieron en el paso para que, bueno, fundamentalmente para que la cuadrilla pudiera trabajar mejor y más cómodamente. Exactamente. Lo mismo que dije en su momento, vuelvo a repetirme. La finalidad siempre es que la Virgen vaya lo más esprendrosa, lo más maestruosa que pueda por la calle. Pero, claro, ello nos va reñido a que los costaleros, pues, bueno, son personas, tienen sus necesidades y demás. Y, bueno, el paso, las andas, tanto de salida como de ensayo de la Virgen, estaban adecuados a tiempos anteriores. Entonces, estaban ideados para personas que tienen una altura bastante más baja que lo que tenemos ahora. ¿Qué ha crecido? ¿Ha crecido la gente? Ya la altura media de los costaleros, pues, es más alta, ¿vale? Aparte de que la codilla alta que tenemos es una codilla que es bastante alta para un paso de gloria, pero, bueno, que para nada desmerece y la llevan perfectamente. Entonces, decidimos de suplementarle la altura al paso. Le dimos 10 centímetros a lo que son los zancos del paso, lo cual permite al costalero, bueno, pues, bastante más desahogado. A la hora de estar debajo del paso y a la hora de la levantar y de la arriar, pues, también es mucho más fácil y mucho más llevadero para ello, porque se le quita bastante recorrido y el esfuerzo físico que tienen que hacer, pues, bastante menor. ¿Y los ensayos, eso se ha notado de alguna manera? Sí, claro, porque tanto en el paso de… se hizo también en el paso de salida, pero también se ha hecho en el paso de ensayo. Entonces, pues, muchísimo mejor. Los chavales lo agradecen enormemente porque, bueno, es una procesión que es bastante sufrida, como todo el mundo sabe. Es mucho la aglomeración de personas la que lleva la Virgen a los lados. Y, bueno, si aparte de eso también le metemos el tema del recorrido que tenía a la hora de levantar, a la hora de arriar, pues, todo eso es mejora para el costalero, bueno, que lo agradecen bastante. Bueno, van 55 más dichos, distribuidos de una forma un poquito especial. Sí, igual que siempre. Llevamos dos cuadrillas, la cuadrilla hasta la cuadrilla baja. Lo que pasa que, bueno, que, como he dicho anteriormente, por la morfología, ¿no? Y la altura de la cuadrilla alta, pues, debajo del paso solamente caben 5 cuando van ellos. Y en la cuadrilla baja, hace gente un poquito más finita, más bajita, pues, igualmente caben 5, pero aún tenemos una persona de pico por cada palo, que, bueno, que también saben ellos que la finalidad va a ser también dejar 5 y 5, porque es un recorrido que no es muy extenso, no es muy largo. Y, bueno, para el costalero, pues, el tiempo que esté la Virgen en la calle, pues, cuanto más tiempo sea debajo del paso, valga la redundancia, mejor. ¿Qué pasa? Que si tenemos también gente de pico, pues, se reduce el tiempo que están debajo de la Virgen y estamos haciéndolo de forma eso, de que haya solamente 5 y 5 en cada palo, en cada cuadrilla. ¿Alguien que se estrene este año? Pues, mira, pues este año tenemos una modificación en lo que, bueno, una modificación… No, no, digo que algún costalero que se estrene. Sí, sí, también. Es que hay incorporaciones, tanto en el equipo de Capatace como en los costaleros. En los costaleros, la cuadrilla en su conjunto de la Virgen de Regla es una cuadrilla que siempre repite, es raro que haya bajas y demás. De hecho, donde estamos hablando de 55 personas, solamente este año ha habido 4 personas las que han entrado en la cuadrilla. Y, bueno, son los que este año tienen el privilegio y la suerte de formar parte de los pies de la Virgen. Son 4 personas, 2 entraron en cuadrilla alta y otras 2 en cuadrilla baja. ¿Y el más antiguo, sabes tú quién es? El más antiguo de memoria… Te estoy poniendo en un aprieto, yo lo sé. De Capatá, perdón, de Capatá. En el equipo de Capatá se viene este año el que yo creo que es el más antiguo, que es Miguel, el padre de Miguelito, que ha sido colaborador vuestro en esta cata. Que, bueno, aunque me ha costado de convencerlo para que siga ayudándome por fuera, él para el año que viene el sitio izquierdo volverá a hacer los pies de la Virgen y él es el costalero más antiguo que tiene. Digo que es costalero porque, aunque venga en el equipo de Capatá se lo seguimos considerando costalero. Bueno, ¿qué ha pasado en el equipo de Capatá se? ¿Qué has cambiado? No, en el equipo de Capatá se, bueno, nada, que por las circunstancias personales de los que venían conmigo y demás, pues uno se ha decidido de mutuo propio, ha quedado en que no iba a continuar. Y la otra, el otro, la otra incorporación que hay es que, bueno, él, como bien sabe y siempre le he dicho a él, aunque no venga de negro, viene de blanco. Y es que, claro, por sus circunstancias personales, vuelvo a repetirme, ya se va fuera de aquí de Chipiones y demás, no iba a poder, digamos, estar a todo lo que conlleva a lo largo del año, porque la Virgen de Regla no solamente es de 8, durante el año tiene muchas circunstancias y muchas cosas las que lleva hacia delante. Entonces hemos decidido que, bueno, para que siga perteneciendo al equipo de Capatá se la cuadrilla, pues forma parte de la cuadrilla, en este caso de la Baja. Y, claro, dos salen, dos entran. Se estrenan este año Isidoro, Isidoro Gutiérrez, el costalero de… Bueno, esta es una trayectoria larguísima. No, estoy hablando no del Capatá de… Ah, vale, vale. De la Lucía del cautivo, estoy hablando de un costalero del cautivo, que también es familia de él, pero bueno, es el que viene conmigo este año por fuera. Y Miguel, que como he dicho, aunque sea por este año, pero va a seguir echándome el cable hasta que ya para el año que viene vuelva de Bojalá. Bueno, una de las novedades más importantes es la banda de música. Sí, este año… O la principal, casi. Sí, porque ya las otras modificaciones que hicieron, los otros estrenos que se hicieron, se hicieron para el día 28 de mayo. Y, bueno, para el 28 de mayo vino la Oliva de Saltera y este año, pues viene para el día 8, viene Las Nieves de Olivares. Es una banda que es totalmente contrastada, una banda que prácticamente todos los días toca en la Semana Santa de Sevilla, en hermandades importantes, como puede ser la hermandad de los gitanos de Sevilla, detrás del palio de las angustias. Y, bueno, es una banda de primer nivel, que desde aquí también agradecerle la predisposición y todos los parabienes y todas las facilidades que nos han puesto para poder ser la parte, digamos, que ponga el hilo musical a la procesión. Bueno, han estado aquí, ¿cómo lo estáis preparando? Sí, precisamente... Pero la gente que está afuera a lo mejor no sabe. ¿Vais hablando? ¿Tú le dices algunos sitios concretos donde quieres unas marchas concretas? En fin, ¿cómo lo hacéis? Sí, pues mira, precisamente ayer, que fue el segundo día de novena, pues nos reunimos con los representantes de las bandas de música. Una vez que terminó la novena, fuimos el equipo de Capataces, el rector y algunos hermanos de allí de la comunidad. Porque, claro, al ser nuevos en estas índoles, pues desconocían un poco el recorrido, aunque lo tienen más que trillado, porque veranean aquí y han visto por YouTube muchas cosas y demás, pero bueno, querían verlo in situ cuál es el recorrido. Entonces, hicimos el recorrido, que como bien sabéis tampoco es muy largo. Le dijimos más o menos dónde van los puntos de relevo, dónde son los puntos más fuertes, dónde tienen que apretar un poco, dónde están las reviradas, dónde queremos las marchas que quieren que toquen. Y bueno, todo fue facilidad y se fueron muy contentos para atrás. Quitando la salida y la recogida, que es obvio, ¿algún punto en especial para ti en el recorrido, al que tú le denas un cariño particular? Yo cada vez que me dicen la pregunta, desde que, tanto cuando era costadero como ahora que soy el capataz, el que tiene el privilegio y el honor de ser capataz de la Virgen de Regla, desde que la Virgen se levanta en el prefecto hasta que se recoge, no hay un punto que pueda destacar más que otro. Bueno, ahí donde hay más eficacia de personas, donde la gente espera más a la Virgen, que aunque en su conjunto, como he dicho anteriormente, es una marea humana la que arrastra a la Virgen, pero bueno, siempre en la revirada de Villacaña, en el Monumento de la Luz, la recogida, también aglomera a muchas personas. La puesta de sol es un punto que es emblemático y primordial y troncal en lo que es la procesión de la Virgen y que cada vez también aglomera allí a bastantes personas. ¿El sitio más complicado? Complicado es por completo, porque ya te digo, es una procesión que, como he dicho anteriormente... Porque este sistema es estrecho a lo mejor, ¿no? Claro, porque aunque es una avenida, la avenida de Regla son avenidas amplias y demás, pero por eso, por lo que he dicho anteriormente, la masificación y la aglomeración de personas, pues es complicado cogerle los ángulos y... Pero bueno, la Virgen cuando sale sabe lo que hace y nos dispone de forma que por la calle intentamos siempre que vaya lo mejor que pueda. Bueno, segunda procesión del día 8 para ti, ¿no? Sí, nombrado como capatazo hoy es de 2019. Lo que pasa, bueno, que vivimos estos dos malditos años con el tema del COVID y solamente he tenido el honor de ponerme delante dos veces, en el 8 de septiembre de 2019 y ahora el 28 de mayo la procesión extraordinaria que tuvimos. Pero bueno, que eso no hace más que multiplicar por dos o por tres las ganas y la ilusión de ponerme delante. ¿Qué os queda ahora mismo por hacer? Creo que quedáis un día expresamente para montar la rampa y demás, ¿no? Sí, bueno, este año lo que nos queda ya por hacer, lo que es trabajo del equipo de capatazes, bueno, pues sería el terminar de mirar lo que son los relevos en la codilla chica, porque en la codilla alta, como he dicho, entran cinco y salen cinco y no hay ningún problema. Y rematar dos o tres marchas que anoche dejamos ahí en el aire con la banda de música, porque había que ajustar los tiempos y demás, es el trabajo, digamos, que queda del equipo de capatazes. Los costaleros, bueno, pues están colaborando en las lecturas y demás, porque estos años atrás se ha hecho solamente un día específico para el costalero, pero bueno, para facilitar un poco por el tema de los trabajos y de las diferentes casuísticas y las situaciones personales de cada uno, pues para no, digamos, tener todo el mundo allí ese mismo día, pues se ha repartido durante todos los días, en que los costaleros participarán de la lectura, participarán de las ofrendas, y eso es lo referente a la novena. Y ya pues lo que tú comentas, el día 8, que es la función principal, que también está la codilla presente, y el adesentamiento de lo que es el santuario por dentro, todas las rampas de subida al prefiterio, la de salida, las tarimas, el ponerlo todo adesentado para que la vigencia disponga a la calle. El día 8, ¿cómo es por la mañana? Antiguamente había unos encuentros, desayunabais juntos algunas veces, incluso. ¿Cómo es el día 8, desde primera hora? El día 8, bueno, esos encuentros y demás se han ido perdiendo en el tiempo. Lo que hicimos retomar en el 2019, cuando nos hicimos cargo y demás, pero bueno, vino este tema de la pandemia y ha quedado, a lo que esas cosas han quedado ahí aparcadas, que no quiero decir con eso que no lo vayamos a retomar. Entonces lo que quedamos es a las 11 de la mañana, para lo que he comentado anteriormente, para lo que escucha la misa de la función principal, y a partir de ahí pues ya desentamos al santuario, y una vez que ya queda todo perfecto y dispuesto, pues se cita la cuadrilla, la Virgen Sala a las 6, están citados los costaderos a las 4, 4 y media, ya afinaremos última hora para ver exactamente cómo lo hacemos, y a partir de ahí pues nada, la tensión y la ilusión de poder ser del tiro en los pies de la Virgen. Cambió en el paso poquito, aparte de esa reestructuración que se había hecho en las calzas y demás, pero… Sí, las modificaciones que se hicieron en el paso es lo que en su momento comentamos en la entrevista, que se hicieron un par de 28… Pero por lo demás lo habituado, el esorno habituado a los nardos… El pollero de la Virgen se le ha incluido algunos sostenes más, porque quedaba así unas olas muy grandes, y eso, según los expertos, en este caso expertas que tenemos allí en la casa, podía deteriorar lo que es el bordado, que es un bordado que eso es único, es una reliquia hecha por las monjas, y se le incluyó eso, los fardones, que fue lo que más cuantificó, digamos, y más visualmente se notó el día 8, y eso, y que el día 28, perdón, y como el día 28 no había nardos, se pusieron rosas, y ahora pues obviamente volvemos al esorno floral de la Virgen, que por excelencia solo un nardos. Bueno, pues todo dispuesto y lo que queda ya es disfrutarlo, ¿no? Es lo que decía anteriormente, por estos dos años pues se multiplica por dos las ganas, la ilusión que tenemos. Tú se lo notas a tu gente, ¿no? Sí, los chavales, vamos, los chavales van con una… Va a ser un año muy especial. Es muy especial, porque aunque ya en el día 28 nos acordamos de todas las personas que han quedado detrás y demás, pero bueno, también por circunstancias que se han dado en algunos costaleros y demás, tenemos muchas ganas de poner a la Virgen en la calle y que, como dice el Padre Juan, que siga repartiendo la fe, la esperanza y la caridad. Tú me dijiste que querías tener un detalle especial con un par de costaleros. Sí, bueno, porque las cosas de la vida, bueno, hay dos costaleros de la Codrilla Alta específicamente, que bueno, que por las tortas, digamos, que de la vida de vez en cuando, pues bueno, han sufrido circunstancias desagradables y a última hora pues no han podido salir con ya todos los ensayos hechos y todo. Pero bueno, ellos saben que la Virgen nunca los deja, que la Virgen le echará el manto por encima y seguro que tienen adelante. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pedro, por atendernos como siempre, que pones mucho de tu parte, que es complicado también con tus labores profesionales y lo que decimos, que lo disfrutéis en grande. Nada, las gracias a ustedes siempre por siempre tener las puertas abiertas de esta casa para difundir lo que son los quehaceres y las cosas de la Codrilla y de la Virgen y de la comunidad franciscana. Y nada, y agradecerte eso, que nos desee toda la suerte del mundo, porque la suerte nuestra será la de la Virgen en la calle. El día 8 nos vemos. Y bueno, muchas gracias. Gracias.